Con un llamado al perdón y a la reconciliación, inició la cuaresma 2019 en donde desde muy temprano los feligreses acudieron a la toma de ceniza en las diversas iglesias y la catedral de Morelia, como es costumbre con esta celebración litúrgica de la ceniza, la cual se atiene de la incineración de los ramos que durante el año anterior fueron bendecidos durante un domingo de ramos, con lo que da inicio a la cuaresma que tiene una duración de 40 días en donde la iglesia católica hace un llamado a la conversión y a prepararse para la pasión, muerte y resurrección de Cristo. En ese sentido, el arzobispo de Morelia, Carlos Garfías Merlos, a través de un mensaje, indicó que la cuaresma representa una ocasión propicia para que los creyentes revisen su vida y se preparen para la Pascua, además de que sea un tiempo de acercarse a Jesús al entrar en uno mismo. Además, refirió que la cuaresma es una temporada en donde se debe conducir al perdón y a la reconciliación como único camino que conduzca a la paz, ya que la aceptación y el ofrecer perdón hará posible una nueva cualidad de relaciones entre todos y se rompan con las cadenas del mal que atenazan el corazón de los enemigos. Jessica Aguirre, Respuesta.